El Consejo Metropolitano, con 20 votos a favor, aprobó la resolución en la que se demanda el Presidente de la República y los diferentes entes judiciales y de seguridad a dar una respuesta efectiva y eficiente ante los temas de seguridad y el orden público, a través de la asignación de suficientes recursos económicos y humanos. Tenemos el apoyo y la musculatura necesaria para hacerlo. Creo que si lanzamos el planteamiento no habrá quiteño o quiteña que no se quiera sumar, que debería tener el estricto sentido de defender la vida, apostar por la paz y la seguridad, de un gran acuerdo, ¿no es cierto?, que debe ser nacional, pero que estoy convencido y decidido a que empiece por Quito. No es el único tema, pero tampoco cabe llenarnos de 500 mil temas en este momento, sino trabajar por cuatro prioridades que me parece son la seguridad, el trabajo, la producción, la erradicación de la pobreza y el mejoramiento de las condiciones de vida. Estoy seguro que ahí hay muchas más cosas que nos unen a los quiteños y a las quiteñas que las que nos pueden separar. Bueno, los fenómenos son variantes, nosotros tenemos que actualizar las ordenanzas, nosotros hemos visto que en el cambio de delito a robo a personas sí nos ha servido mucha esa herramienta, pero en lo que hace referencia a los delitos de mayor connotación como muertes violentas, tenemos que enfocar el control a las armas de fuego, pero debemos manifestar que el control de las armas de fuego no tiene que ser solo al interior o dentro del distrito metropolitano de Quito. Yo le había manifestado en la presentación, ¿cómo llegan acá los explosivos? Si los explosivos la mayoría son de fabricación peruana, ¿cómo se filtran y llegan acá las armas de fuego y las municiones? Entonces es una situación de un trabajo conjunto de todas las entidades que tenemos el control y es así que nosotros hemos pedido cambios de varias reformas y uno de los problemas y las incivilidades más graves en Quito es el consumo de licor. Hay que hacer una ley de alcohol como en otros países para que no solo el consumidor tenga la responsabilidad, sino también los bares, los restaurantes y aquellas personas que expenden. Durante la sesión ordinaria número 21, Carolina Andrade, secretaria de Seguridad Ciudadana y Gobernabilidad, y Víctor Herrera, comandante de policía de la zona 9, distrito metropolitano de Quito, informaron la inseguridad en el distrito. Aunque las cifras señalan que existe una reducción en los delitos cometidos por la delincuencia común, hay un aumento en los homicidios intencionales, las muertes violentas, que incluyen homicidios, asesinatos, secuestros, extorsiones, sicariatos se incrementaron. Para Última Hora Ecuador, informó Esteban Fernández.